El colectivo Hasta Encontrarte conmemoró su tercer aniversario con una marcha en las calles de Irapuato. En esta ocasión, no solo honraron la memoria de sus desaparecidos, resaltó Viviana Mendoza. Hoy, a diferencia de otros años, venimos con el corazón en las manos a pedirle a la gente que ya basta de amenazas de muerte en contra de las mujeres buscadoras. Le pedimos a la gente no normalizar la violencia, no nos la merecemos, no nos merecemos los ataques que vemos todos los días en las calles, no merecemos las cientos de mujeres asesinadas víctimas de feminicidio. Amenazas y ataques como la desaparición hace casi un mes de Lorenza Cano en Salamanca confirman la vulnerabilidad en que se encuentran las buscadoras. Sin embargo, ellas advierten que no van a parar. Vamos a continuar buscando a todos los que nos faltan y bueno, agradecerles también que ustedes no hayan perdido y no pierdan la intención. En el estado de Guanajuato hay alrededor de 4.025 personas cuyo paradero se desconoce, así como más de mil cuerpos sin identificar en el servicio médico forense en la capital. Pero los colectivos de búsqueda hicieron una promesa a sus seres queridos, no olvidarlos y no descansar hasta encontrarlos. El miedo más grande que tenemos es que donde estén secuestrados, privados de su libertad, piensen que los hemos olvidado.